3, 2, 1 I don't I don't I don't Sentirá del flow Del dembow No podrás comer De ese show Ubícate, prepárate Porque este party ya empezó Parten del otro blue Y ella apaga la luz Comezó el Mayu DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Parten del otro blue Y ella apaga la luz Comezó el Mayu DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Siento el espacial del beat, del fornario Tu facial, a mí no te amares más Saca a la perra a pasear dos tequinas más Prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show bájate Y si te da calor, la blusita Bájate, todo lo que te moleste De la ropa quítate Agárrate este tú y báilame como BD Date dos cachas de un blon Y un palo de ron Y pídele al DJ, la ve por nariz Comer don No aguantará la sensación dentro de tus pantalones Será víctima de adicción por culpa de reggaeton Parten del otro blue Y ella apaga la luz Comezó el Mayu DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Parten del otro blue Y ella apaga la luz Comezó el Mayu DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota y el dembo Eso hasta nada en órbita No sigas en tu viaje plástica Chiquita de donde sacaste tu galáctica Tática pa mover tu cinturita Aviónica Me tienes loco como lubrica tu mecánica Te voy a dar la próxima química que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia de tu zona Volcánica Me vuelve loco como lubrica tu mecánica 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 Me vuelve loco Sol, playa y en la arena vamos allá Que hace calor quítate el pantalón Sol, playa y en la arena vamos allá Que hace calor quítate el pantalón Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena Baila morena Debajo del sol y encima de la arena Y gusta la alzombra Que se quema Ella es braquita y se pone de pecanero Ella me llama siempre pa' que no te caes Y a mí me gusta esa nena Me gusta esa nena Te la presento se llama Lorena Sin miedo Ella parece una sirepa Y a mí me gusta Ella me encanta Y ella se luce cuando ella es cama Sol, playa y en la arena vamos allá Ataca Ya se caló Ya se caló Ya se caló Ya se caló ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Oye para mí o yo que tú Mírala bien que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Niña es postiza Y el pueblo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese A ella es que pues si se crece Llevo dándole duro Seis veces Dile y ande Lo que le enloquece Que la toque Que la bese Que la bese Que la baje No le va a importar Que la toque Que la bese Que la baje Que la baje Ella fácil se va Se va Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Baile Éh A esa tú le suelta el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien 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 Ella es de la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién coquetea Con quién Sangunquea Con quién Éh Pase por me gallos porque ya hicimos TICAs Nos pusimos traje corto O le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city City, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celo, una vez se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' la mesa que llegan en la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a pariar pero les sale de granti Cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía ser de noche si era de día, estábamos a lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, aclamó marihuana con la bebida No se va a apagar la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie, qué rico me toca Se le está yendo la mano pero no me toca El reggaetó la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escuches el tra, 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 tra Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los flows pa' que la compa y se eduque Swap pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, mueva los mahones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga las cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, mueva los mahones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga las cone La baby se pone como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce Está prendida en fuego, llama al 911 Y eso que me roce, tu humor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil, un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo, formo un árbol roto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando en la carta, formar el árbol roto Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi tú la matasora? La modera esa tela, si el amor te controla, el negro no te consuela No piensa consola, por nele y la abuela, como se no sea, la mi piel canela Ella, 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 ella Salte, ¿qué va pasando mi copo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margar el goroto. 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi copo? Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro. 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margar el goroto. 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margar el goroto. 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por margar el goroto. 2, 3, 4, marchando las cartas por margar el goroto. 3, 4, marchando las cartas por margar el goroto. 4, marchando las cartas por margar el goroto. 4, marchando las cartas por margar el goroto. 5, marchando las cartas por margar el goroto. 5, marchando las cartas por margar el goroto. Más duro. Dale duro, pues y dale más duro. Pégala la banana. Ponte el muro, ponte el muro, ponte el muro Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Porque te demoras, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no para engañarme Oye con nadie la más secreta, ok Ae, 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 con el papel Nosotros Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no para engañarme Amor a primera vista, con esa chica de revista Con el estilito así como la de marita Le gusta que le incita, no que se recita Ella no es como ser tinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que se pone timida delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta sea evidente Olvídate de lo que tus amigas piensan Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Sé, sé, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 con el papel Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Y zoran Ay balancing Ay Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tu no quería hacerme daño Hicimo el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es te inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo No tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ya, ya, ya Imagina que te quito la ropa Mamá, ay, baby Instámonos en un balcón de París en Europa Con la torre y fe en el fondo Que pasen los segundos, dudándote hasta el fondo Hasta el fondo más profundo, oh no ¿Por qué no nos vemos? Voy en un viaje para Europa para verte y comerte de nuevo ¿Por qué después no es que te extraño, mami? Soy sincero, cuando te digo que te quiero comer Comerte en serio, comerte en serio ¿Por qué no nos vemos? Voy en un viaje para Europa para verte y comerte de nuevo ¿Por qué después no es que te extraño, mami? Soy sincero, cuando te digo que te quiero comer Comerte en serio, comerte en serio No, 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 Ariel Hace mucho tiempo que te quiero ver Encima mío, sin ropa y no por cel Hasta te he sido fiel, no aguanto las ganas de volverte a tener Encima de mi torre Eiffel Navegando en Venecia, jangueando en Ibiza Fanático de tu piel y tu sonrisa Imagina la película en el cacho, la modelo y el artista Pero cuando me preguntan no sé nada, soy turista Wow, solo imagínate el escenario Todas las posiciones, apúntalas en tu diario Tú y yo estando juntos, sin reloj, sin calendario Y a mí me vale madre que el que opine lo contrario Vamo' a darle replay, traje en hotel eye tape Vamo' a rarte y comerte el cake Se ve lindo ese booty en shape No son 50 sombras, hoy te hago la 69 de crey Mi lengua y será tu mejor historia No es que no me saques de tu memoria, no Tengo el pin de tu je pa' llegarle Lo que amor nunca será tarde Comerte en Francia, en un hotel de París Así que será la torre Eiffel en Francia, en un hotel de París Venga pa' acá, vamo' a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cita, la plata, con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, costamos la plata Pégate una mamá Con una como usted, que hago loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, 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 ven Ven, caile, veco, traime, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu ciqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tú me muestas así Dí que sí, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte y hacerte la idea Uh, 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 tu culo me mareas Uh, 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 yo sé que te re-ama Toma, tú sí, gata la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Botamos la plata Pégate una mamá Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana no digas nada O quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía Que ironía, que disfrutaría Que era quien quiera en mi cama vacía No creo que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Esa es la nena de papi Que gusta con lo nuevo Que dice la modelo Esa es la nena de papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena de papá Un tipo muy donado que todo se nota Un tipo de frío que no puede acordar Que no la deja salir pero ya se la escapada Pero sigue diferente Ella está loca a su mamá Se pone a su suave cuando sale a patilar Siente un poquito a la colilleta con bailar Todo el mundo la quiere pero se sabe controlar Ella es jugadora De corazón demoledora Y así tú te vuelves que enamora Ella es jugadora Yo le tengo a su juguete Yo la llamo al jueves Y yo le llamo al viernes Ella te da día porque sabes esta buena Siempre la sonesta, suena, suena, suena Y yo le習 diese 애�ош climbing Por frenar Para las��aciones Quero que te ponga Prenca Quero que te ponga Prenca Que me gusta esto Que me gusta Prenca Quero que te ponga Prenca Quero que te ponga Prenca Prenca Quero que te ponga Prenca Prenca Orioco, el más guapachoso, el que tiene a los guasos no es nervioso No hay chicoquí, más payaqueo que no es loqui, este caballo no corre con joqui, baila los nenas Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el que es un bocino en patagana Pa' qué facil es mi carchanchaná, con los mitos tú los otros mamá Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones Mentele sazón, batería, reggaetón, que los demás lo pone carterón Mentele sazón, batería, reggaetón, que los demás lo pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas Oye, mentele sazón, batería, reggaetón, que los demás lo pone carterón Mentele sazón, quiere coger phone, con el igual puto en el micrófono Júntate quieto, ahora vine a fanbillao, no te duermas de ese lao mamao En el mismo sandugueo yo te parto, pa' que siento que yo soy el que reparto El bacalao, a mí me gusta afeitao, sin espirte y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no han parao Se han envandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao, pero no han hecho un mandao, rocan de bravo y son dos cagao Se han dungeao, bien habayarteao, de Puerto Rico pa' to' los lao Me acuerdo, cuando yo te conocí, que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades Me acuerdo, cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó, como la leña más grande le se fugió Corre mi línea, acelera, mete el champón, que le exploro Que te fresca, te gusta y le peca, nunca no creña pero que la giga teca Más duro entonces yo te vacuno, más sencillo por la luna, por una Te dije que yo vengo a estar dos veces en cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa amapola Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Ven a la mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que a la de yo Ven a la mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que a la de yo Suave, nacito, abusada Verdad que neve como yo Chual Cambiando como tú y yo Chual Cambiando como tú y yo Chual Siempre dígate a fuego en vel Si tú la vieras como viaja en su VM Tratando pa' que sienes con sus socias se entretiene Y jala y se lupa y llama a su nene Nos ven andando juntos y lea a las veces Quitando un par de locos que quiera a las veces Mi gata de vez en cuando suele crecerse Tiene un nemica en hueso pa' defenderse Ven a la mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que a la de yo Ven a la mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que a la de yo Correlo por ahí, ven a correr no cora En una jaya usa como a cien por hora Le da el viento a su blusa y se le marca la pistola Mi rubia de ojo pelea es una cangra y de cora Blacky si el problema mi gatita no se azora Cambia los baines sin ninguna demora Dejale saber a estos locos que ya no andan sola Y que no es mi tan hueso pa' que no jodan Ven a la mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que a la de yo Ven a la mi catagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que a la de yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame morena, ese swing salvaje Vete el licoraje y no te me raje Anda abajo dale Que nos vamos pa' la isla en pana Saboreamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugar de puta cana Tu mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir Ven un poco latinoamerica repartir De rolimping morena Porque vinimo a pariciar y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Me traigo a bello querido y rápido quiero hacerlo Por eso de chiper me lo saqué Ya yo sé que no es tu primera vez que lo quede ¿Quién no ha hecho hasta lo imposible? Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón Y ¿Quién no ha tratado de echarle un polvo? Con la bella que era que era que no va a ganar una Con mis zumbates con los soldos Estamos ready pa' la misión Pégame el booty booty Ya pa' da pa' tu vida Le quítate ese tubo y se paró La espalda pa' arriba El gistro pa' lao Los dos bien pegados Y el cifre sacado Estoy bien bella La espalda pa' arriba El gistro pa' lao La espalda pa' arriba La espalda pa' arriba El gistro pa' lao Los dos bien pegados Y el cifre bajados Tengo una clase de caseta de camping Y el pantalón bien despintado A ver que me sale aqui. Una falte de bicho como nastea, oh, oh, shit. Falte, 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 falte bicho, falte, 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 falte. Oh, shit. Fal, 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 fal. Ya yo se que no es tu primera vez que lo que no ha hecho hasta lo imposible, o trata de estar un polvo y Si tienes un cuerpo de tal mundo, que todo hombre desearía tocar un mundo. Seguir su movimiento, todo cuerpo y tu perfume combina por mi. Te estoy mirando hace rato y mami te noto cosa, tú eres otra cosa. Brándate y ponte rabiosa y sin pensarlo mi hermosa, el momento se goza, te rosa toda una diosa. Tiempo de rosa, cenicienta, mata con la vestimenta, echa pimienta y se vicirienta. Presenta, usa la herramienta y enseguida me tienta como un vaso de menta. Tienes un cuerpo de tal mundo, que todo hombre desearía tocar un mundo. Seguir sin movimiento, todo cuerpo y tu perfume combina con el viento que rico huele. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo. Trata, 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 es el momento. De venir a mí me pierdo en mis tiempos. Ajá. Eh, eh, eh. Sin miedo, bebé. En la mano un vaso, en el pelo un lazo. Maquilla con su vertera nunca pierde el paso. Jamás he perdido un caso. Dame un abrazo para una vela de brazo. Suelta. Acaba, prendete como lava y sin pensarlo ser mi esclava. Dame un besito con baba, que sepa guardaba. Ella no frega ni lava, pero bailando lo acaba. Tienes un cuerpo de tal mundo, que todo hombre desearía tocar un mundo. Seguir sin movimiento, todo cuerpo y tu perfume combina con el viento que rico huele. Se cansó de llorar, que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llamó a sus amigas, que hoy la pasa a buscar. Puesta pa' la noche, se va de aquí estoy. Ah, ah, ah. Se cansó de llorar, juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llamó a sus amigas, solo quiere fumar. Puesta pa' la noche, se va de aquí estoy. Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te quedas bien. Borró la foto, explotó el día. Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran. Pero ella pinchea, trae, trae y te tiene que ir pa' afuera. Como te da el cucho, ella lo patea. ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero. Si es fuego tu amor, pues yo me quemo tú. Insta, le falta estar ahí conmigo. Convencerte a que te pegue no consigo. Donde sea, cuando quiere, puede. Tira pa'lante y no retrocede. Ahora escucha reggaeton en su Mercedes. No siente nada, le duele. Donde sea, cuando quiere, puede. Tira pa'lante y no retrocede. Ahora escucha reggaeton en su Mercedes. No siente nada, le duele. Se cansó de llorar. Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llamó a su amiga, solo quiere fumar. Puesto pa' la noche, se va la guitarra. Lo nuestro no te conviene, eh. Pero él ya no te entretiene, eh. Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar. Pero no se detiene, eh. Y déjame sentirte una vez. Por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Pero dale, escápate. Y si hay gente, tápate. Y allá va, va, así cálate. Porque hoy te vas pa' acá, así casi ni traté. Y si tienes problemas conmigo, pégate. Que quiero ponerte a gritar. Mi nombre pa' que lo recuerde. Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde. Tarita de nena buena, nunca pierde. Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve. ¿Y qué vas a hacer si me pego? Y te jalo por el pelo. Pa' mí, ¿qué te va a gustar? Solo déjate llevar. Y déjame sentirte una vez. Por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Y tú la tuya con él. Pero déjame sentirte una vez. Por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Y tú la tuya con él. Y tú la tuya con él. Tú la tuya con él. Yeah, 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 yeah. Tú la tuya con él. Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso. Pero me conformo solo con un beso. Yo no creo ni en el amor ni en nada de eso. Pero no sé por qué ahora siempre que rezo. Le pido a Dios que me deje verte en uno. Tú te vas, pero esta bella cara continúa. Me pongo celoso cuando hablas de él. Shhh, dime qué vamos a hacer. Yo solo quiero solo te lo amanecer. Porque sé que pronto vas a desaparecer. Si fuera por mí te llevará de gira. Creo que voy a extrañar la forma esa en que me mira. Con cara de nena buena, pero bellaquita. Esos ojitos que los poderes me quita. Quiero verte brincando, tú vamos a agitar. Tu cara cuando yo te pase la lengüita. Y te trae un wikisito con agüita tónica. Yo sé que no eres virgen, que no eres católica. Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada. Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indica. Valdecito colorado. Oh. No sé si se nota, me tienes desesperado. Soñando contigo todas las noches de pelado. Déjame probarte y cada cuerpo al su lado. Oh. ¿Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo? Yo sé que te vas a mojar. Solo dejaste llevar. Y déjame sentirte una vez. Por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Y tú la tuya con él. Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho bellaco para everybody Yo repartiendo bichos de gratis, mami ponte bruta Y rápido me pongo party, siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao, que le mete el órgano Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz, te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los berrefuletes, yo te mando a buscar rondetes Dile a tu novio que no inventes con este, que se muere como me conteste Y nos vamos a toa, tu ves infantis, no te hagas la santi Estamos más sueltos que Joel y Randy Mi casa vale un millón y tanti Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Hija lo que hay es mama eres culo, lamba eres tu todo O es lo que hago antes de explotarte el rato Alalala, cuando te tengo el patarrá Antes de dejarte el lente, ra, ra A ti esa ropa te combina Sé que te lo han dicho que tú eres una asesina Tú gritas duro y se despierta en la vecina Cuando te hago el tra, tra, tra Con los donchesina Dale, dóblate, hasta el piso, bágate Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate Ponte en cuatro, vírate, que quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate Bienvenidos al Remix, Cartel Records Subieron las fuerzas más grandes de la industria We ready, salte al medio, ok Daddy Jacky está ready, Doy Bang está ready John Buck está ready, yeah, yeah, andamos ready Jiyunin está ready, Quartet está muy ready Come on, this is the Remix Rompé, rompé, rompé Renguillado Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo ya lo Rompé, rompé, rompé Renguillado Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé The way she moves ya lo Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Vestá Mapú No se limita a la hora de romper su pum pum No curvas más calientes que elизurra Y tú, enséñame si tienes la actitud, mami Daré, go, daré, go, daré, go, go Tiempo Llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo, más se le gustó Sube el set de empeoramento Dame el movimiento, lento, lento y ya lo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé El cuerpo hallado Rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe The way you move hallado Rompe, rompe, rompe Break it down No se de ella, no se de ella No deja ni un mensaje de texto No se de ella Ya no responde ni el teléfono No se de ella Será que se buscó a otro No se de ella Ya no se de ella ni por MySpace No se de ella No deja ni un mensaje de texto No se de ella Ya no responde ni el teléfono No se de ella Será que se buscó a otro No se de ella Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras En mi corazón penetraba En su explicación Desapareció Estás jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, hit me back Repopondre Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, hit me back Repopondre Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor No se de ella No se de ella Ni por MySpace No se de ella No deja ni un mensaje de texto No se de ella Me ando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso ahí abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta Le doy la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé, de ese cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení, es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí, trajecito de baño de Monastery Baby, que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Tocó pa' de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve, casi te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no es forma de evitar La situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cara no se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará No dejamos el pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti con un vuelo, ey Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Demasiado grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Beria, yo tú vives En Beria, yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes En Beria, tú vives En Beria, tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la Yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un Bericua dice choque rico Y hacerle charque el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Beria, tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Cuando me pegas a mí como me meneas Mami, como reguleas por mí Si tú estás pa' mí o pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir lo que me envuelve de ti tú Y te voy a poderlo Como te caiga el pelo Ajá Y esa fragancia que te vuelo Nena Mordito en suelo En suelo Te invito a un duelo En suelo En suelo Ajá Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro A mi voz que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del congore Ahora le voy con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie mejor que tu Yo se los dije A poca luz Nadie como tu A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Muñeca llama por el teléfono Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Para devorarte Entonces suéltate Lúceme esa lúceme Vamos a aprovecharte Enciéndete Libera a ti caliéndate Para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pasamos en la web por el teléfono Hola, dime si tú andas sola O por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Y entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no tengo amores Te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti Disimulaste, no sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo con los ojos, te deseo Rápido aceptí, perdoní Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides zipi, 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 zipi Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor El oscuro, el viejo, le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Yo era una malvada Yo era una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamore Pues como pa' que te enamore More, mujer Cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cone Papi, me puse mamá Mí lo sabe colón Tú me perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me rio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el fero y te pego de la tierra Págame el amor, no la quiero Porque en la disco me esperan mis peras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otra cosa Ahora hay otra cosa en mi vida Ahora hay otra cosa en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Quedaba por lo que vengo a decir ¡Ven! ¡Ven! Son tantas noches Y así cero De que yo me la paso Pensando dónde estás Y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti En vez de la niña linda que yo te quiero abrazar Me vuelve niña hermosa, ven que te quiero abrazar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo a tus ojitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mis sueños y fantasías Eres el lucero que ilumina mi vida Eres tu respiración dentro de esta poesía Y si yo no podría cantar, te amo tanto Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no siento que moriré Moriré, si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuanto llore Ese es el precio que estoy pagando No te olvidaré No te olvidaré Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro No te espero que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro No te digo que de nadie yo no me enamoro No te voy a comenzar Que es pa' hacer lo que le pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro ¿Qué te importa pa' usted? Pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro No con nadie me amoro Lo siento bebé Hoy la noche se acaba Tú venuda en mi cama Anoche te soñé Y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien Con tú no hay que apretar Pero es hora de quitarlo Ey, hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Ey, hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Honduras, Casta, Ricky, Martín quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real pero te miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios ahí abajo tú es jugoso Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que no perdone la vida en Jesucristo Fue que yo te vi me tropecé con tu culito Baby, no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rincon me carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamerte, esto va a tumbarte Hablándote al oído, Dios diga Te amore estoy pero en el censo, tú eres mía, ay, ay, ay Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque, Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás prendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingernos que este mundo te porvida Queremos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebatados Y tú ya en vayas calla, yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil piernas, yo estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tu Harley Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la Range o la Mini Cooper Y te compré un Babydoll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame en location y espérame en la entrada Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo Soy a veces su droga, a veces su dealer Mala como toda y ella ni me sigue Ella cambió por un error, lo sabe yo Lo sabe yo No le baba y ya le subió Su corazón lo puso modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre decidas Porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mall, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé de PRR Tiene la muy bien play, calidad HD Dile a ese cabrón que lo siguen a ver Si no le damos piso como Pilar Casuleando el laburo El humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un mudo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni julo Esos pantisitos waterproof Bajo la sabana Cristianlu La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Je' Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ay Tengo pal' e' baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, esto ya tu' merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer, qué tengo pa' beber Disfrotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Trae pasto y alcohol, por ti le picheo La tengo en hall, y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pincher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada Y qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que Dios te lo bendiga Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheala a tu amiga Ay, ay, pa' que tengo pele, baby Disfrotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ay, 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 ay Dime qué vamos a hacer El que tengo pele, baby Disfrotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ay, 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 ay Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un sismo Quiero jalarte ese pelito de rubio Y darte en cuatro el cuatro de julio Mañana tengo examen, pero tú lo sabes Que si me llamas me estudios Mami, aconsejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreza empieza No sales de mi cabeza Mami, aconsejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreza empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de miami Explotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Que tengo pele, baby Explotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Se ve la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte De volerte a besar Por más que trate de alejarte De mí conmigo tú te vas Tiene que ser voliente, baby Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo No te acercarte Y pregunta dile que yo soy tu cuate Conmigo los domingos son en Palomino Botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Poutine y Gucci o Valentino Alexander McQueen vamos a esquina Ustedes venden cuatro, no apaguen la luz Y te voy a sacar el jugo como un bubalú Tu ego está atrasado, parece un racer con bluetooth Cuando usted complace eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Tú viniste aquí Por lo mismo que yo El sábado hoy está dejada Dice que se leyó Y que hoy no le importa na' Y se menea pa' que yo la vea Se pegó a besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Te gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se menea pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte Tu nadena Pide otra volte Llevámonos de aquí Déjate llevar Yo sé dónde ir a pasar Bajo la luna frente al mar Sentí tu frenesí Y pensarte bailando Te conocí Bebé dame una noche Y me decís Dejé cotizarte No te hagas así Por ti yo me bajo Me busco un trabajo Que ni una baby La mandé pa'l carajo Ella me tiene muerto No quiere dueño Yo vi su culo Y me llevo quien me trago Bebé y por ti me bajo Me voy hasta abajo Si se ponen brutos Yo mismo lo trabajo Chulita no tiene dueño Me tiene envuelto Yo quito esto Y me llevo quien me trago Lunes Estaba loco por verte Deseoso por tenerte Quiero dormir a otro lado No importa que diga la gente Le juro señora Nunca le mandé Llamé Le rey de mamá Decían que por ser menor que usted Yo no la quería Que no era amor Solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo Lo sabes bien Que soy aquel chico Que te hizo sentir mujer Siendo mayor que yo Siendo mayor que yo Llegó papá Señor te me gusta tanto Igual que el primer día Bienvenido a la tercera dinamquía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Algo de esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco Me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche la quiero tener Ya en mi cama Con tu cuerpo calentado Prendido en llama El ron que dure hasta las 3 de la mañana Yo forever papa Tu forever mama Ay malvada La comente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y choca con el honte Pazando la fresa No va del front Te vamos a matar Que la quiero mayor que yo Que yo Que me dé calor Que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama Y me haga alucinar Que la quiero mayor Que yo Que yo Que me dé calor Que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama Y me haga alucinar Quiere que le diga Quiere que le diga Dale mami enséñame Quiere que le diga Que la cama Usted es la que sabe Dame cariñito corazón Dame cariñito corazón No hay hombre que la tome Cuando ella Me puse salvaje Aguante el volcán Aguante el volcán Saco de veces el volcán La lleva que pide fuerte Se lo va a no pasar Respeta Aguante Dama y caballeros Esto es un encuentro De las Naciones Unidas Más dos Tres Lúdicos Pina Blackwood Yo voy a llegar A donde me des No me puedo acelerar Si no quieres Tengo que observar Por donde vienes No me lo puedes negar Sé que me prefieres Sé que me prefieres Yo quiero acelerar Si no quieres Tengo que observar Donde vienes No me lo puedes negar Sé que me prefieres Sé que me prefieres y no No deja que digas no Dale una oportunidad a este amor Que creo que me lo merezco Deficitado Ven y juzgamos por este amor No quiero mirar atrás Si se fueron más guerras que más Todavía creo en la felicidad Ven mía, ven mía Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo A llegar A donde me dejes No me puedo acelerar Si no quieres Tengo que observar Donde vienes Donde lo puedes negar Sé que me prefieres Yo voy a llegar A donde me dejes No me puedo acelerar Si no quieres Tengo que observar Donde vienes No me lo puedes negar No me lo puedes negar Sé que me prefieres Tú me matas Me matas Cuando me miras Y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo Ya que la noche se me va a ir Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca ¿Por qué dejarlo más? Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Tú te estoy, amor ¿Por qué dejarlo más? Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Tú eres tan bella, 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 bella Tú eres tan bella, bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tú tan bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tú tan bella Ella tiene Clara, linda, piel morena Canela, si tú la miras como me veas Tiene el cuerpo de sirena Tú eres tan bella, tú tan bella Yo pienso que ella rozando en la arena Se enchando al bajo luna llena Ella es la que fue corazón, canela Quiero tener esa nena Yo conocí una calidiosa Esa chica se es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa Cualquier hombre con razón le destroza Esa nena me interesa Me motiva su belleza Tiene corte de princesa Aja, que ella es mi presa Yo conocía a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, 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 tan bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Yo sé cuánto sufriste Y sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo Te ayudé a levantarte Ahora que él se hace el vuelo Solo quiere dejarme Pero yo solo vine aquí Para preguntarte Ay, dime, dime, dime Dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él, a mí me va a doler Ay morena linda, por favor dígame qué hacer La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás besando y que apenas te cures saldrás volando Y yo voy a quedar pagando La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás besando y que apenas te cures saldrás volando Y yo voy a quedar pagando Ay dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda, dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Sayón, tu olor me persigue Y Lenox, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti El patrón Me cerro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel Ay, esos dos salgo de la casa, me preguntan por ti Esa persona que me encuentra De ti tiene que hablarme, quisiera concentrarme La mente de fejarme, pero no puedo olvidar todo Ay mami, porque me sucede esto a mí Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume de miel A ti A ti A ti Desde mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume de miel A ti Soy un guileno Tu cielo está negro Y vive sufriendo Mami No olvida el dolor que te dio un nuevo amor Vente conmigo hacia donde no castigues más tu corazón Báilame Vamos amaneciendo Báilando Báilame Porque la pena se va bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el regento Báilemos el regento De lado a lado De lado a lado Báilemos el regento De lado a lado De lado a lado Báilemos el regento De lado a lado De lado a lado Báilemos el regento De lado a lado De lado a lado Báilemos el regento Hoy te ayuda Mi mente Usted causa locura Y es cuando la cosa se pone madura No intentes ni pienses que te detenuras Vámonos a hacer travesuras Vamos que esternos calientes Vamos a prendernos en falla Después tiramos bolitas de humo como niña guaya Guaya, guaya pasaste la raya Después que me juega no va a querer que me vaya Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tu daddy Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tu daddy Oh ah, quiero que ella mueva su cuerpo Oh ah, quiero que la pizza baile Oh ah, quiero tocar tu cuerpo Oh ah, quiero que lo bailes lento Oh ah, quiero que ella mueva su cuerpo Oh ah, quiero que la pizza baile Oh ah, quiero tocar tu cuerpo Oh ah, quiero que lo bailes lento Yandel y el negro car de la valla el de Easy Pa' la andena y pa' las misas Déjate llevar que llevo el niche de Borin que embella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, hago a guancosa ver el coro Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te mueva bache mija, vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño de que más agote, afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto, solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso que hasta puesta lo que hay en Yesca Quiero que calpa al mundo, si yo no sé, yo no abundo Oye, pa' que mangue que llegó el cambumbo No te me pongas, patrona, ahora viene el Marquentona A dueto con Calderona Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pesa baile Oh, ah, quiero tocar tu cuerpo Oh, ah, quiero que lo bailes lento Oh, ah, quiero que ella mueva su cuerpo Oh, ah, quiero que la pesa baile Oh, ah, quiero tocar tu cuerpo Oh, ah, quiero que lo bailes lento Verdad lo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el calcamento en la vallar Nena, no se me acobarde Vengo bien pesao en buen grande Con el yander Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo es que me salde Colaborando Por la herida la tengo sangrando Y es que Borin que me está apoyando Oh, ah, quiero que ella mueva su cuerpo Oh, ah, quiero que la pesa baile Oh, ah, quiero tocar tu cuerpo Oh, ah, quiero que lo bailes lento Oh, ah, quiero que ella mueva su cuerpo Oh, ah, quiero que la pesa baile Oh, ah, quiero tocar tu cuerpo Oh, ah, quiero que lo bailes lento Mami, yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perderte y más na' Yo lo que quiero es ganarte, mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perderte y más na' Yo lo que quiero es ganarte, mamá Oye, este gocardi con lo ni tum tum Y hacerle meter zum zum Yo creí que yo sabía Yo creí que yo sabía El avallar del negro calde Oh, ah, oh, ah Oh, ay, tú, asco.